José Abro el libro con las manos temblorosas bajo su seguro peso y con emoción reconozco las palabras, las formas y tu nombre escrito José Canta poeta, canta tu música, tu himno canta tu melodía, tu pintura, tu arte en bolquetes que desbrocen tus esperanzas canta, libérate de lo que fueras sé auténtico en tus urgencias mientras cantas, no te detengas en tus yerros en tus aciertos, solo canta terquea y canta no arrojes tu partitura a los ruiseñores de noches traficadas a los falsetes heterogéneos de los cánones la moda, la basura canta tu alba hacia el ensueño que vives canta ilusión óptica un gato amarillo mira a los pájaros amarillos y le caen las lágrimas porque la piedad es demasiado para un gato amarillo que se relame en el fondo del estanque resúmenes es la hora de ordenar los papeles los años los días las horas los minutos los segundos los miedos y ahora que hacer de las glorias pasadas de las que no hay archivo del amor del vino bebido de los odios pasados solo nos queda lo divino depositado en el rescate carnal de algún ser amado a quien corresponda entregar las llaves olvidadas de la vida gracias